MALA COSECHA Buenas tardes, tuve que seguir el camino a pie. La ruta no estaba en las mejores condiciones. Me acaban de informar la situación del desaparecido. Soy la oficina Quintana. ¿Podrían describirme lo que pasó? Yo soy Pablo y este a mi lado es mi vecino Miguel. Y hace unos días hemos estado escuchando ruidos extraños desde la casa del viejo Catania. Y hace un día uno de nuestros vecinos fue a investigar dichos ruidos y no lo hemos vuelto a ver desde entonces. Sí, desde que el viejo muriera se han escuchado ruidos frecuentemente. Bueno, voy a investigar este lugar siguiendo armables guiarme hasta el sitio. Adelante. Hombre de 46 años se suicida luego de asesinar a sangre fría a su mujer e hija con una escopeta. Fá, sí. Ni me lo recuerdes. Nosotros en casa no creíamos que el viejo hubiera sido capaz de hacer algo así. Mató a toda su familia para luego suicidarse. ¿Por qué haría eso? Y capaz algún problema de drogas o una enfermedad mental, supongo. No creo. El viejo siempre se preocupó por su familia. Pero entonces, ¿por qué los mató? Esa es la pregunta. ¿Puede ser que la muerte tenga que ver con la desaparición de su vecino? Deberíamos seguir investigando afuera. ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! No lo sé, jamás sabía historial como eso. ¡Alto! ¡Corre! ¡Corre! ¡¿Qué fue eso?! ¡Miguel! ¿Ese pentagrama tendrá relación con las cosas extrañas que pasan acá? No lo sé. Quizás Catania lo haya hecho. ¿Estás diciendo que el viejo pactó con un demonio? No me gusta cómo suena eso. Sí, pero... ¿por qué lo haría? ¡No! ¡Ven a la mierda! ¿Dónde está la radio? ¿Qué sé? Escribo esto para que mis palabras no se pierdan en el tiempo. Soy Ricardo Catania y yo maté a mi familia. Ahora estoy pensando seriamente en acabar con mi vida y terminar con esta locura. Hice el pacto con ese demonio para mantener a mi familia. Pero dejé que la avaricia y mis deseos egoístas me cegaran. Ahora estoy destrozado y solo al acabar con esto dará descanso a mi alma en pena. ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.